Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. 5 sorprendentes maneras de llevar a las mujeres al placer máximo. No, no todo es el coito e incluso se puede prescindir de la penetración para alcanzar el orgasmo. De hecho, son muchas más las mujeres que disfrutan de orgasmos clitorianos, esto es, mediante la estimulación del órgano del placer femenino por excelencia, que las que alcanzan los conocidos como vaginales, que incluye la complicada tarea de acertar con el punto G. De hecho hay más tipos de orgasmos de los que puedes contar con los dedos de la mano. Claro que para salirnos de la norma establecida hay que añadir una serie de ingredientes que muchas veces no sabemos dónde buscar. Hay muchas más formas de dar placer de las que los hombres se creen y nunca está de más aprenderlas. Estas son solo algunas innovadoras maneras de conseguir que las féminas alcancen el clímax durante una sesión de sexo, y la mayoría de ellas no suelen protagonizar las escenas de cama cotidianas. La mayoría de los hombres suelen centrarse en el clítoris como centro del placer. No es de extrañar ya que, sin lugar a dudas, su estimulación correcta suele dar buenos resultados. Está fenomenal que hayas encontrado un atajo que nunca falle, pero deja de repetirlo porque aburres. Habrás escuchado lo del, botón del placer, para remitirse a ese pequeño bulto que sobresale en los genitales de las féminas. Definición que no se aleja mucho de la realidad, no porque haya que presionarlo para que se encienda el motor del placer, sino porque en realidad el clítoris es una pequeña punta que esconde un entramado de nervios que pueden activarse a través de su excitación. El clítoris es parcialmente visible, pues solo su prepucio y glande están situados fuera del cuerpo. Realmente mide unos 10 centímetros, más o menos como la medida del pene sin erección, pero tres cuartas partes del órgano están dentro y la mayor parte de ellas son importantes zonas erógenas. Antes de continuar asegúrate en suscribirte a este canal de Raimond para más videos. Estimular los pezones De verdad, algunas mujeres pueden alcanzar el orgasmo a través de la excitación de sus pechos. Según un estudio publicado en Science of Relationships, la estimulación del pezón activa un área del cerebro conocida como la corteza sensorial genital. Esta es la misma región del cerebro que se activa mediante la estimulación del clítoris, la vagina y el cuello uterino. Lo que significa que los cerebros de las mujeres procesan la estimulación del pezón y la genital de la misma manera, afirmaban los investigadores. A veces se nos olvida que el cerebro es el mayor órgano sexual que tenemos y que él decide cómo, cuándo y dónde experimentamos placer. Así que con suavidad y encontrando el punto exacto de placer al apretar, lamer, acariciar o morder los pezones femeninos se puede alcanzar el clímax. Visita obligada al monte de Venus El área en forma de triángulo donde crece el vello público puede ser extremadamente sensible y ofrecer unos resultados inesperados. Utiliza el talón de tu mano para empujar el monte mientras juegas con tus dedos a acariciar el clítoris, propone Michi. ¿Crees que el misionero es aburrido? Piénsalo de nuevo, al estar el hombre en la parte superior puede acoplarse y empujar de tal forma que estimule el monte de Venus a la par que penetra la mujer. Hazlo sin brusquedad y todos contentos. Orgasmo oral, que no sexo. Como ocurría con los senos, los labios tienen cantidad de terminaciones nerviosas conocidas como la región mucocutánea cuyas sensaciones son similares para nuestro cerebro las provenientes de la parte externa de la vulva, los pezones y el clítoris. Sí, se puede conseguir el orgasmo a través de la boca pero, como explica la sexóloga Karla Ancosta, requiere bastante dedicación y una concentración profunda. No obstante, se puede tomar nota para incluir su estimulación en los juegos previos. Hasta aquí el video de hoy asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.